Gracias por venir a Motociclo, gracias por dejarnos entrar en tu vida. Abrazar el mundo todo, y más, mil sueños más, y a mi modo, ¿qué pueden decir o criticar si yo aprendí a disfrutar? Si hay que vivir, si hay que amar, nada dejes sin entregar, porque vivir, siempre vivir, a mi madre. Gracias por ver el video.